pues aquí transmitiendo desde la chamba en mi traje de buzo y saben que tengo traje de buzo pues recordarles a ustedes que pues todo lo que involucra lo que es la tenencia de mascotas la puedes descubrir en el canal tenemos infinidad de videos aparte bueno de que tu te vas a formar como una profesional en alistamiento canino bueno vas a tener tips vas a tener el conocimiento real de lo que es la tenencia responsable de una mascota bueno en este caso perros de trabajo vas a tener a mi alcance también la oportunidad de comprar productos que son de primer nivel y que bueno estos productos son súper resistentes no se rompen, no se abren, no les pasa nada y bueno pues vas a tener al alcance todos estos productos para el buen desarrollo de tu mascota a veces hay casos en los que el mismo animalito requiere determinados productos y a veces en tu tienda local no lo hay te lo puedo mandar a cualquier parte de México sin ningún problema pues espero te animes y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!